Lucas capítulo 21 Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y dice el versículo 13, acompáñenme al versículo 13, ahí adelantito dice, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. O sea que lo que está sucediendo hoy, esta epidemia, la Biblia dice que no solamente es una señal, pero también es una oportunidad. Una señal de que? De que Cristo viene. Una señal que está diciéndole a este mundo, hey despierten. Una señal que le está diciendo a la iglesia, iglesia despierta. Una señal que le está diciendo a toda la humanidad, es tiempo de mirar hacia arriba, es tiempo de prestar atención a Dios. Porque Cristo viene. Eso es lo que dice esta señal. Pero también es una oportunidad para nosotros, los que creemos, porque dice, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Las otras versiones dicen, tendrán la oportunidad de hablarles de mí, de dar testimonio de mí. Entonces, yo creo que como Cristo viene pronto, Dios está permitiendo que estas cosas sucedan. Y la Biblia dice en Mateo 24, que es lo mismo, pero hablado por otro evangelista, que esto solo será el principio de dolores. Quiere decir que esto es solo el inicio de muchas pruebas, de muchos juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Hay muchas señales en los cielos, hay muchos fenómenos. No dudo que en poco tiempo usted empiece a ver, a escuchar de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de otras enfermedades. Es más, en algunos, hace poco leí una noticia en que algunos epidemiólogos están un poco preocupados porque enfermedades que ya se consideraban erradicadas, están volviendo a resurgir. Hoy el mundo está un poco más preparado que antes, pero antes cuando había una pandemia, morían millones. Millones. Lea un poco de historia. Cuando hubo epidemias de la peste negra u otras que ha habido en la antigüedad, millones. No eran diezmados. Había países que más de la mitad morían. Ciudades enteras donde la población era completamente aniquilada por una enfermedad. Entonces no estamos hablando de un juego. Obviamente ahora estamos más preparados. Hay medios de comunicación, hay hospitales, hay maneras de adelantarse en el tiempo. Antes la gente le llegaba, no sabía qué pasaba y de repente ya estaban todos contagiados. Porque no había prevención, no se avisaban, no se enteraban de un país a otro lo que estaba pasando. Hoy tenemos otra realidad, pero aún así ya son más de 140.000 casos. Cuando uno lo lee, lo ve distante, pero cuando ya empieza a ser el primo, el vecino. Yo hace poco vi un video de un italiano que justamente decía, uno no se da cuenta de esto hasta que en tu barrio empiezan a llegar las ambulancias y se llevan a tu vecino en camilla. O sea, cuando se llevan al que vive a un lado tuyo, cuando se tiene que poner en cuarentena o cuando muere un compañero de trabajo, un familiar, un amigo. O sea, realmente esto está pasando. En Latinoamérica viene más lento, gracias a Dios, porque estamos más lejos. Esto viene desde China, es donde empezó. Pero yo veo en las noticias gente que no tiene conciencia, que salen sabiendo que están enfermos o que tienen que estar en cuarentena, salen a las calles, saludan, van al trabajo. Como un hombre que tenía cinco días de fiebre y fue cinco días a trabajar, justo era de Ramos Mejía. Y andás a ver a cuántos le esparció el virus, ¿no? O hace poco chocó un Uber y cuando chocó le preguntaban qué te pasa y me siento muy mal, se leen las noticias. Y dice, ¿por qué? Dice, el día de ayer traje a una pasajera, una mujer, que andaba con síntomas y andaba haciendo su vida normal y me contagió. Y ese Uber, ese chofer hoy está en cuarentena. Entonces, esto cuando empieza y cuando sale a las calles se esparce muy rápido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál tiene que ser la postura de un cristiano? Bueno, están los extremos, ¿no? Yo no me gusta, veo una tendencia como de minimizar lo que pasa. Y a veces cuando minimizamos, y eso le pasó a Italia. Italia dijo, no pasa nada. Hoy es el país que ya superó a China con más muertes en todo el mundo. No lo pueden contener. Y a España le está pasando lo mismo y tristemente nosotros tenemos mucha influencia española e italiana. O sea, los latinos tenemos mucha característica en nuestra cultura respecto a cómo reaccionar a situaciones así. Somos poco disciplinados, nos tomamos a la ligera las cosas, no somos para acatar reglas muy fácil. El hecho es que vemos, yo una mañana puse las noticias, me desperté y estaba hablando del periodista, todos los casos donde han tenido que obligar personas a hacer la cuarentena. Y te sorprenderías que los mismos vecinos tuvieron que llamar a la policía porque el vecino que vino de Italia se fue al casino a jugar y a andar contagiando así, tenía que estar en cuarentena. Y así miles de casos. Entonces, está por un lado los que dicen, no pasa nada, es una gripe, que venga. Y están los que prácticamente, no sé, se quieren encerrar en su casa, forran todas las paredes, se bañan en alcohol en gel. Son dos extremos. Yo creo que no tenemos que vivir en temor. Sobre todo, ojo, el que no tiene a Cristo sí tiene que vivir en temor. Porque si se muere se va al infierno. El que no tiene a Cristo, o el que tiene una vida en donde no tiene segura su relación con Dios. Y tendría que tener temor. Ahora dice Noel, ¿dónde hay casos? Hay miles de casos en la Biblia donde gente que era cristiana experimentó el juicio que venía sobre las naciones. ¿Por qué? Por su relación con el mundo. La Biblia dice, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por más que sea cristiano y vaya a la iglesia. Entonces, tenemos que ser honestos. Esto es lo que no están diciendo en muchas iglesias. En muchas iglesias están tan positivos los pastores diciendo, no, Dios te guardará. Y citan versículo tras versículo. Y me parece perfecto. Pero no están diciendo la otra cara de la moneda. Que todas las promesas de la Biblia son condicionales. Esto es, que se ajustan bajo ciertos parámetros. Entonces, si solo a mí me dicen, mira, no, no te va a pasar nada. Hace tu vida como quieras. Dios te protege. El plaga no va a tocar tu morada. Pero yo, mi vida, llevo una vida de desorden. Le soy infiel a mi esposa. Transo, afano en el trabajo. Nunca tengo comunión con Dios. Tengo una amistad con el mundo. Mi corazón no tiene las prioridades y sus convicciones firmes. Tengo puertas abiertas en mi vida. Y cuando yo tengo puertas abiertas, por más que haya promesas, por más que haya profecías y que el amor de Dios esté, vamos a tener consecuencias. Piensa en tus hijos. Yo puedo decirle a mi hijo, Hans, Hans que es el más bravo, el mayor. Hans, no toques el enchufe porque te puede dar una descarga. Y Hans va con un alambrecito y juega, está jugando todo el tiempo. Y yo le puedo advertir y yo lo puedo cuidar. Es más, cuando fuimos a la costa había un enchufe mal. Yo le saqué, le puse un cartón, pegué cosas encima. Y al otro día ya no tenía el cartón. Entonces, un padre puede hacer todo lo que está a su alcance por proteger a sus hijos, porque ningún padre quiere que a sus hijos les pase nada. Pero si el hijo persiste en un camino, en una conducta, por más que el padre le ame, el hijo va a tener consecuencias. ¿Se entiende? Es ahí donde muchos no explican por qué. ¿Por qué hay cristianos que le pasan cosas graves? ¿Por qué hay cristianos que se enferman? ¿Por qué hay cristianos que están hasta aquí de deudas? ¿Por qué hay cristianos que pareciera que tienen todas las maldiciones sobre su vida? Uno tiene que saber dar una explicación lógica y bíblica, porque si vivimos en una fantasía, entonces estamos engañando a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchos lugares. Desde el púlpito están diciendo, no te va a pasar nada porque tú eres un hijo de Dios, y Dios te ama, y su ángel, y mandan todos los versículos. Pero no dicen que esas promesas son condicionales. Entonces vas a tener gente que se va a confiar en que él tiene una protección que tal vez no tiene. Es como que yo le diga a Hans, Hans, yo siempre voy a estar contigo, siempre te voy a ayudar, hijo, sabes que puedes contar conmigo, yo voy a ser tu ayuda, yo voy a ser siempre tu papá, vas a siempre tener mi apoyo. Pero Hans hace cosas que yo no sé. Supongamos que Hans crece y se va por ahí con los amigos, y se va, ¿dónde fue este que los chicos mataron a otro chico? A Villa Gesell, y se va por ahí, y yo ni sé qué está haciendo. Y de repente yo me entero que Hans se metió en un problemón. Por más que yo le hice una promesa, esa promesa va a requerir también una participación de él. Eso sucede en la Biblia. Todas las promesas son sí y son amén. ¿Amén? Estamos de acuerdo con eso. Todas las promesas de Dios son verdaderas. El error, el gran error en que ha caído la iglesia, es que tomamos las promesas como si fueran fórmulas mágicas, como si fuera una brujería que decís, toco madera, pinto mi calavera, la sal para atrás, no me va a pasar. O sea, pensamos que es como magia, que yo la repito, la declaro y ya está. Y no funciona así. Dios no es brujo. Dios no practica la magia. Las promesas son lógicas. Tienen sentido. Tienen voluntad. Tienen un propósito. Son verdaderas, sí, pero son condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo siempre que hacer algo. Dice, pedid y se os dará. ¿Qué tengo que hacer? Pedir. Pero si yo no pido y yo digo, no, se os dará, se os dará. Pero yo no pido. Esa promesa tiene una condición. Pedid. Dice, Dios da pan al que siembre y semilla al que come y Dios prospera. ¿Pero qué dice? Dad y recibiréis. Ah, no, no. Si Dios me va a bendecir así como estoy, así me tiene que dar. Ya estás cambiando la regla. Hay gente que está esperando. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde, Señor? Tú dijiste que yo iba a ser más rico que los ricos. Que la plata del rico iba a ser para el justo. ¿Sos justo? Sería la pregunta. ¿Cuánto sembraste? Porque la Biblia también dice que a medida que yo siembro, esa va a ser la proporción que yo voy a cosechar. Entonces, todas son promesas que tienen una condicionante. Que se cumplen bajo un parámetro, bajo un propósito. Cuando nosotros no entendemos eso, podemos estar esperando toda la vida una promesa y nunca ver la respuesta. Y eso para mí es ser un cristiano ignorante y supersticioso. Y de eso tenemos lleno las iglesias hoy en día. Y no lo digo desde un sentido déspota o altivo. No, lo digo desde un sentido de molestia. Porque por muchos años yo mismo viví en una ignorancia porque no me habían enseñado la verdad. Porque no me habían dicho, por ejemplo, yo tenía profecías y yo tenía cosas que, sueños y planes y propósitos de Dios para mi vida, pero yo pensaba que iban a suceder solos. Como que yo solamente tenía que ir caminando y como que todo se iba a acomodar a mi favor y como que, viste como los cuentos, la película de Disney, los pajaritos iban a cantar y los ratoncitos me iban a levantar el vestido. Hay cristianos que viven un cristianismo en su mentalidad de esa forma. Hasta que yo entendí que yo tenía que prepararme, que yo tenía que disciplinarme, que yo tenía que pagar el precio, que yo tenía que hacer ciertas cosas, entonces yo empecé a avanzar. Pero desperdicié muchos años de mi vida esperando que promesas se cumplían por sí solas. Y no funciona así. Yo tengo que hacer algo. Dile que está a tu lado. Tú tienes que hacer algo. Entonces, Dios hace lo imposible en nosotros, pero Él produce en nosotros el hacer lo posible. ¿Se entendió? Hay cristianos que quieren que Dios haga lo imposible y lo posible. Hay una frase que yo escuché de un predicador que dice, Dios hace árboles, no sillas. esto es, Dios me dio ya el árbol, Dios me da la fe, Dios me da mi espíritu, me da las promesas, me da el poder del Espíritu Santo, me da mis dones, me da la capacidad, me da sueños grandes. Él hace árboles, pero Él no va a hacer la silla por vos. Él te dio las manos, te dio un martillo, te da el clavo, hace la silla, te va a dar la capacidad, te va a dar la sabiduría, te va a dar la habilidad, pero vos tenés que hacer la silla. Eso es ser copartícipe de la naturaleza divina. Hoy tenemos por muchos años un cristianismo espectador que espera que Dios sea el genio de la lámpara que hace todo y yo me quedo sentado viéndolo como Dios hace y trabaja por mí. No funciona así. Dile que está a tu lado, no funciona así. Dios quiere que seamos copartícipes con Él. Esto es, Dios me dice, Noel, empieza a caminar en obediencia, empieza a honrarme, empieza a darme lo que es tuyo, dedícame tu tiempo, dedícame tu vida, quiero estar en primer lugar y cuando Noel empieza a hacerlo, Noel va descubriendo que eso tiene una respuesta. Cuando Noel empieza a honrar a Dios y dedicarle más, Noel empieza a descubrir que empiezan a abrirse puertas, que bendiciones empiezan a venir, que Dios me empieza a defender de mis enemigos, que ya no tengo que pelear yo solo sino que Dios pelea mis batallas, pero yo tengo que hacer una parte y es lo hermoso de la relación con Dios porque conforme vas caminando en la obediencia, Dios empieza a mostrarte su poder. Deuteronomio 28 es el libro de las bendiciones y las maldiciones o los capítulos. Léelo en tu casa un día. Todas las promesas que están ahí son para ti, tanto las buenas como las malas. Viste, muchos dicen no, no, yo solo quiero las partes de las bendiciones. Lo negativo no, pero ahí eso Dios se lo dio a su pueblo, las dos cosas. Bendito, si tú obedeces, si tú pones en práctica las palabras que yo te escribo hoy y se las enseñas a tus hijos y las repites y mientras vas caminando en el campo y mientras vas por el camino los vas memorizando y caminas en ellas y las obedecieres, entonces dice yo te pondré como cabeza y no cola, arriba y no abajo, dice vendrán mil contra ti y por siete caminos saldrán huyendo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito en todos lados, bendeciré tu fruto de tu vientre, bendeciré dice tus ganados, tu alteza de amasar, uno se queda guau, pero la condicionante es caminar en obediencia y poner en práctica y tener acá y acá, por eso los fariseos se ponían acá las filacterias y acá y acá porque no entendieron Jesús dice ay fariseo hipócrita que te encanta ensanchar tu filacteria y la filacteria era una cajita donde metían rollos de la ley y se los ponían en la cabeza y se los ponían acá en el brazo y andaban ahí los fariseos con una cajaza acá, otra acá y otra acá como diciendo yo traigo la palabra acá, acá y acá y era algo espiritual Dios quería que la palabra rigiera sus pensamientos que esa palabra rigiera sus motivaciones y su corazón que esa palabra rigiera sus acciones y ellos en vez de hacerlo de ponerlo en práctica en la vida real lo agarraron simbólico pero querían las promesas y Jesús le decía hipócritas hoy tenemos las iglesias llenas de hipocresía porque tenemos gente que espera las promesas sin caminar en la palabra pero no lo digo vuelvo no lo digo de un sentido como decir hipócrita no, lo digo porque me duele que muchos están perdiendo la bendición porque les han enseñado mal pero si tú a alguien le dices la verdad mira te digo la verdad tú puedes venir acá todos los domingos y tú puedes decir que sos cristiano y conocer la Biblia de pe a pa de Génesis Apocalipsis pero si tú no la practicas si tú no la aplicas en tu casa si tú no la aplicas en tu trabajo si tú no la aplicas en tus relaciones va a ser una hermosa religión nada más y ni tan hermosa porque que feo ser cristiano sin vivir las bendiciones del cristianismo que feo ser cristiano y decir bueno dejé el mundo por nada hay gente que está así yo cuando me convertí siempre lo digo yo dije a ver voy a dejar todo lo rico del pecado lo sabroso que es el pecado yo era mundano ¿por qué? ¿a cambio de qué? porque me decían no, vos tenés que dejar esto y esto y esto y esto otro está bien que me dijeron no me dijeron no, vos venías así y seguí haciéndolo no vos tenés que dejar eso si querés esto ¿me entiendes? hay gente que le dice no, vos venías así y listo Dios te ama sí es un hay un problema teológico ahí Dios te ama pero Dios te quiere cambiar hay que decir toda la verdad Dios te ama tal como eres pero Dios no le gusta lo que estás haciendo Dios te quiere cambiar para bien porque te quiere bendecir aún más entonces cuando somos claros la gente ya sabe qué esperar entonces yo dije me voy a convertir ok y dices que deje que deje de ir a tomar que deje de fumar que deje de ir al boliche que deje el no sé el libertinaje y esto y lo otro a cambio de qué y entonces me explicaron las promesas pero las promesas se van a cumplir si tú vives agradando a Dios entonces yo dije yo no voy a dejar todo por nada ¿se entiende? yo dije yo voy a dejar todo por mucho más cuando nosotros entendemos eso tenemos una cosa en mente que tenemos que dejar algo ese es el problema con muchos que dicen ah bueno yo vengo acá yo voy a la iglesia pero no dejó nada de su vida de pecado no cambió nada no pasó de tinieblas a la luz siguen las tinieblas prendió un fosforito y cree que está en la luz siguen las tinieblas tú tienes que ser luz todo tu ser tiene que ser luz tu casa tiene que ser luz tu familia tiene que ser luz no prendí un fósforo y sigo viviendo en tinieblas a mi alrededor y eso es lo que pasa hoy con muchos ¿por qué digo todo esto? porque si yo empiezo a decir anda hace poco escuché hago un paréntesis una historia la leí después la escuché de un misionero en África cuando estaba la peste bubónica bubónica algo así y dice que que nadie quería enterrar a los muertos porque era tan contagioso por ahí me equivoco de la peste pero era una enfermedad horrible que ni los médicos se querían acercar entonces este misionero con un par de su equipo era un hombre de profunda oración un hombre ungido un hombre consagrado que había dejado todo para ir y llevar el evangelio a los africanos este hombre tocaba a la gente las curaba enterraba a los muertos estaba haciendo todo con su equipo y los médicos los científicos se extrañaron y fueron y le dijeron dinos el secreto que hierba estás tomando que cosa descubriste para ser inmune y él le citó un versículo le dijo yo vivo según la ley de la vida y la muerte y en mí está la ley de la vida me rijo por esa ley y la muerte no me puede tocar y los desafió a que le trajeran secreciones de una persona recién muerta que la pusieran en su mano y con el microscopio vieran lo que pasaba y ¿sabes qué? ¿vieron con los microscopios cuando los gérmenes o el virus no sé qué era cuando hicieron contacto porque todavía estaba vivo el virus había recién muerto lo pusieron en su mano los virus empezaron a morir era tanto el poder de Dios en este hombre que el poder de la vida aleluya me emociona nada más de pensarlo el poder de Cristo en él por eso Pablo dice que aquel que resucitó y dice si aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros aquel que resucitó de los muertos o sea Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales cuando la vida de Cristo está en ti no hay plaga que te pueda destruir pero entonces el secreto acá no es ser cristiano no es ir el domingo a la iglesia no es saber si uno el secreto es que la vida de Cristo more en mí pero el cristiano que no que ni se congrega que vive así allá pecado acá pecadito allá vive la vida de Cristo el poder de Jesús fluye esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿se entiende? entonces yo me tengo que asegurar que la vida de Cristo se manifiesta en mí ¿cómo? es simple no es que tú tienes que inscribirte a un congreso a un curso inscríbase con Noel llame ya curso de tres años diez mil dólares por delante no es gratis es simple es dar la espalda al mundo dar la espalda al pecado es morir a mi carne es negarme a mí mismo es abrazar la cruz de Cristo y seguirlo es buscar con desesperación la presencia de Dios es tener hambre por estar con Dios es obedecer la palabra aunque para otros resulte ridículo cuando tú vives de esa manera cuando tú te esfuerzas en vivir de esa manera la ley de la vida vive en ti el espíritu de Cristo mora en ti el poder de Dios reside en ti porque nunca vamos a ser perfectos pero Dios pesa las intenciones del corazón cuando tú haces todo lo que tú puedes cuando en tu corazón hay una prioridad Dios mira eso tal vez tú no seas perfecto tal vez no puedas vencer tal vez caigas tal vez seas débil pero te levantas se entiende no es lo mismo aquel que dice pequeño sabroso vivo en la gracia todo lo puedo hacer todo me es lícito que aquel que está buscando agradar a Dios que aquel que está queriendo agradarle y por su debilidad falla pero se levanta y sigue buscando se arrepiente y sigue peleando y va y avanza y quiere agradar a Dios y busca al Espíritu Santo y pelea contra su carne y se niega a sí mismo cada día y abraza la cruz de Cristo es una gran diferencia ¿se entiende? acá no se trata de ah vos sos perfecto si no sos perfecto sonaste no acá se trata de tener un corazón que busca agradar a Dios a pesar de mis debilidades yo a veces le digo Señor quiero agradarte a pesar de mí mismo porque mi mi carne mi naturaleza humana no busca orar quiere quedando prefiere ver Netflix una maratón mi carne no no busca leer la palabra prefiero ver una peli me voy al cine o veo mis whatsapp o veo mis mensajes a ver quién o estalqueo a alguien mi carne no busca pero cuando mi corazón es más fuerte que mi carne y mi deseo de agradar a Dios lucha y pelea contra las naturalezas pecaminosas de la carne y vence entonces el poder de Dios está a tu disposición hay gente que nunca lucha hay gente que ni intenta entonces hay una diferencia y yo quiero justamente darte el secreto hoy porque el secreto no va a ser repetir como un loco versículos como les están diciendo a muchos que hagan el diablo se sabe la Biblia y se la recitó a Jesús el secreto no está en andar declarando como metafísico no está ahí el secreto es bueno declarar lo que uno cree está bien pero el secreto del poder de la vida sobre la muerte es que la vida de Cristo more en ti y para que eso suceda tú tienes que asegurarte de caminar en su palabra y de tener comunión con Él hoy más que nunca yo creo que los cristianos tendrían que estar orando por eso nosotros hemos llamado una cadena de oración a la iglesia sabes no es solo para que pidan por estas peticiones yo también lo hice para que estos hermanos que tal vez no estaban acostumbrados a orar tres veces por día empiecen a hacerlo y yo sé que en muchos por estar orando simplemente estas tres peticiones su vida de oración se ha incrementado y ha mejorado su comunión con Dios ha dado un avance entonces yo te animo de verdad a que no tengas temor no tengas temor del que puede matar el cuerpo no tengas temor de la enfermedad no tengas temor de las pandemias teme aquel que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno el poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios dice la escritura esto es yo soy inmortal hasta que Dios me llame entonces yo me preocupo de estar bien con él para que él me permita cumplir acá mi propósito amén y mientras tu comunión y tu relación con Dios se mantiene firme se mantiene limpia yo te aseguro tu eres inmortal amén no tienes que tener temor de nada salmo 91 vamos a leerlo y con esto termino entonces esta promesa si es real para ti y para mi salmos capítulo 91 y este sí te recomiendo que cuando estás en tu casa lo ores lo medites lo declares con fe sabiendo que tú estás viviendo y caminando bajo el abrigo esa es la palabra clave el versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo entonces yo antes de empezar a reclarar como como loquito primero digo yo quiero habitar a tu abrigo yo me aseguro de caminar bajo el abrigo bajo la cobertura bajo la protección de Dios el que se acoge a la sombra del omnipotente estoy leyendo la nueva la te voy a leer la nueva la nueva traducción viviente para que tenga más sentido el que vive al amparo del altísimo encontrará descanso a la sombra del todopoderoso declaro lo siguiente acerca del señor solo él es mi refugio que quiere decir eso yo no encuentro refugio en netflix yo no encuentro refugio en instagram o en facebook yo no encuentro un refugio es un lugar donde tú te sientes cómodo un refugio es un lugar donde tú donde tú huyes para escapar de todo mi refugio tiene que ser él y cuando yo digo solo tú eres mi refugio mi lugar seguro él es mi dios en él confío no confío en mi protección ni en lo que diga la gente ni en lo que digan las noticias ni en lo que digan los médicos yo confío en ti señor él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección que hermosa palabra no tengas miedo del terror de la noche ni de flecha que lancen en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan diez mil muertos a tu lado que tremendo esos males no te tocarán aleluya simplemente abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido si haces si haces al señor tu refugio quien es tu refugio piensa cada vez que te vas a refugiar en algo en quien te refugias al altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues él ordena a sus ángeles que te protejan no sólo en tu hogar donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras y aplastarás feoses leones y serpientes bajo tus pies el señor dice rescataré a todo mi pueblo no no dice así rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre entonces yo me aseguro amar más a dios en estos tiempos de prueba yo me aseguro buscar más a dios yo me aseguro que él sea mi refugio yo me aseguro que mi única confianza cada vez que salgo a la calle esté en él y cuando yo hago eso él dice rescataré a los que me aman Jesús dijo si me amáis si me amas guarda mis mandamientos que importante es obedecer es la biblia no voy a entrar en la biblia que dice ama a tu esposa la misma biblia que dice no dejes de congregarte la misma biblia que dice dale a dios tus diezmos y ofrendas esos son los mandamientos cada vez que tú obedeces un mandamiento tú estás asegurándote que estás amando a dios porque jesús dijo si me amáis guarda mis mandamientos así yo sé que tú me amas y el señor dice yo protegeré y rescataré a los que me aman cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con larga vida ahí está Juan Carlos y les daré mi salvación ahí le preguntan ¿cómo obtiene 83 y parece que tiene 20? es hay que honrar al señor hay que honrar a dios en tu vida y honrarlo en todo sentido amén ponerlo en primer lugar y las promesas de dios son sí y son amén ponte de pie en tu lugar que hermoso este salmo yo te recomiendo imprímelo en una hoja se los vamos a mandar lindo así para que lo impriman y lo tengan ahí en una habitación es más hacerle un marquito y si no pegarlo así en la puerta y medita en él todos los días amén es una promesa de dios para ti no es para los perfectos no es para los religiosos no es para los que no cometen errores es para los que quieren agradar a dios y viven para amarlo amén asegurémonos de ser ese tipo de persona y si tú eres ese tipo de persona quédate tranquilo que ninguna plaga tocará tu morada ningún mal vendrá sobre ti el poder de la vida y la muerte está en las manos de dios él conoce tu tiempo confía en él descansa en él padre gracias porque tú eres un dios fiel gracias señor porque a pesar de nuestros errores tú permaneces fiel pero no queremos vivir excusados en nuestras debilidades no queremos vivir excusándonos en nuestra carne queremos vivir una vida agradable a ti señor por eso hoy te decimos señor dame tu gracia para vencer mi carne dame tu gracia para deshacerme de todo pecado dame tu gracia para vivir una vida que te honra y que te agrada en todo lo que hago señor quiero obedecer y guardar tus mandamientos porque yo sé que así te estoy diciendo cuánto te amo quiero adorarte con todo mi corazón señor tú eres mi refugio mi refugio no está en las redes mi refugio no está en la gente ni siquiera en mi familia tú eres mi refugio porque tú nunca me abandonarás porque tú nunca me traicionarás porque tú me conoces bien porque me amaste aún antes de que yo te conociera me amaste a pesar de como era gracias señor por ser tan bueno quiero vivir una vida que te agrada quiero devolverte tanto amor señor eme aquí padre dile al señor eme aquí señor soy tuyo soy tuya gracias por cuidarme gracias por protegerme señor tu promesa es que ninguna plaga tocará mi morada que tú me guardarás de todo mal confío confío en ti señor porque tú eres fiel en el nombre de jesús amén y amén le damos un aplauso fuerte recibe motivación e inspiración visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com chau